bueno hola a todos este es el capítulo número 48 de lo que su merce mande como pueden oír tengo mi infaltable rueda de fondo de la obra es una maravilla creo que ahorita me estaban hasta aplaudiendo y todo allá los que están trabajando pero bueno no pasa nada ahí vamos a con un poco de percusión a destiempo espero que se acabe rápido esta obra van rápido van volando está reactivado el mercado de los pisos y bueno esta canción la pidió hace mucho tiempo una niña que se llama Diana Mantilla hace tiempos y es una canción muy conocida que todos los músicos latinos hemos cantado alguna vez en la vida segurísimo y es de unos de dos un compositor y el autor el compositor es Hugo Blanco y el autor es José Manso y bueno esta canción muy conocida se llama moliendo café y dice así para todos ustedes para Adriana a todo el mundo lo que su merce mande moliendo café de Hugo Blanco y José Manso cuando la tarde languidece y renacen las sombras en la que todos los cafetales vuelven a sentir esta triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir que en el letargo de la noche parece decir una pena definitiva de la triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el sambo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo un café Cuando la tarde languidece y renacen las sombras En la quietud los cafetales vuelven a sentir Esta triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el sambo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo un café ¡Olé! ¡Olé!